Mi nombre es Vanessa Jurado Alzate, soy estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras y acá de la Universidad Católica de Oriente. Soy ganadora de la beca Fulbright, FLTA, que es para ser profesor de español en Estados Unidos por más o menos 10 meses. Y bueno, para entrar a este proceso de selección, primero estuve muy pendiente acá en la universidad de las charlas que dio Fulbright. Tienen becas increíbles, no solo la de FLTA, sino también para profesores estadounidenses que vengan a enseñar acá inglés. De hecho, hemos tenido varios acá en la universidad. Bueno, como para aplicar, primero tiene que estar abierta la convocatoria. Generalmente la abren más o menos en marzo, abril, mayo. Este año, debido a lo del COVID, se abrió en agosto y se cerró más o menos en septiembre. Los resultados los dieron en octubre. Casualmente los resultados los dieron en mi cumpleaños. Entonces fue como una sorpresa total. Bueno, lo más importante a tener en cuenta cuando uno se quiere presentar es, digamos, las notas, que tengas un buen promedio, que seas un estudiante muy comprometido. Yo recomiendo un promedio de 4, aunque si no estoy mal, es de 3,8 lo que exigen. Tener muy buenas relaciones con tus profes, con tus compañeros. Digamos, estar en el último o los últimos dos semestres de la carrera, como para que el año entrante, digamos, cuando ya empiece el proceso como tal de la beca, pues puedan irse. Tener el pasaporte, es muy bueno tenerlo al día, que no se venza, digamos, el próximo año o que no lo haya sacado muy recientemente, sino empezar con todo ese proceso de una vez. ¿Qué más les recomiendo? Tener metas muy claras con respecto a lo que usted quiere hacer si quiere salir del país. Como, yo, ¿qué es lo que quiero cuando vaya a otro país? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero aprender? Parece que es algo importantísimo. En mi caso, yo dije, yo quiero ir a mostrar una versión diferente de Colombia. Yo quiero ir a demostrarle al mundo que Colombia no es solo, no sé, un cartel o lo que todo el mundo conoce, Pablo Escobar. Yo quiero mostrar que somos flores, que somos color, que tenemos música, muchas cosas lindas, que la gente es preciosa y, bueno, creo que eso es importantísimo. Cuando ya uno pasa el primer proceso, digamos, que es todo lo relacionado con la papelería y con los ensayos, digamos que te llaman y te dicen, bueno, pasaste este primer filtro, te vamos a hacer una entrevista. La verdad, la entrevista da un poquito de miedo, pero si no tiene las cosas claras, es capaz de hacerlo posible. Entonces, la entrevista es con tres funcionarios del Ministerio de Educación Nacional y te van a preguntar básicamente lo que tú dijiste en tus ensayos, en tu presentación y lo que quieres ir a hacer y lo que vas a traer de vuelta a Colombia. Entonces, pues, es una experiencia súper bacana. Pues yo apenas estoy empezando el proceso, pero me siento muy emocionada. Y, pues, el próximo año veremos. Todavía no sé a dónde voy a ir. Sabemos que es Estados Unidos. Aparte de ser profesor o ser asistente de la enseñanza del español como lengua extranjera en Estados Unidos, también debemos apoyar como al centro de idiomas allá. Bueno, pues, básicamente es mostrar lo que somos, lo que queremos darle al mundo y cambiar la visión de Colombia, lo que ven los demás de nosotros. Y no solo de Colombia, sino también de Latinoamérica. Entonces, los invito a todos. Es muy posible. Yo, la verdad, no lo creía. Era un poco escéptica en ese sentido, pero es posible. Y es algo que en serio vale muchísimo la pena. Entonces, los invito a todos a que se presenten el próximo año. Se puede. Y ánimo. Gracias. Gracias.